¿Qué onda, carnal? ¿No me podrás dar un tips para este casting? No, no. Ya está acá a mí antes para el comercial de Steelabs. No manches, no lo puedo creer. Estoy en un foro. El templo del infomercial. Ay, pero qué bonito es el trabajo de ustedes. Oye, lleno de glamour. No se crea, ¿eh? ¡Acción! Échale más huevitos, ¿no, papi? ¡Corre! Me fascina tu frescura, flaco. Ahora que entre el después, por favor. ¿Estás seguro que nos parecemos? No te preocupes, eso se arregla en la post. Toda la vida he querido actuar. También quiero ser un actor bien chido acá, como los Bechirs o como los Almada. ¡No te vayas, charal! Estás llorando, papi. Lo que pasa es que esta cena se me llegó bien profundísimo. Lo siento, es una fiesta privada. Perdón, pero ellos no traen mi invitación. ¿Qué onda, mi charal? ¿Conoces a este? Desde chiquito, nada más que este tomó leche bronca. ¿Peter Pan? Estuvíamos juntos en el Monte Olimpo. ¡Carolina! ¿Qué tal? Buenas noches. Estaba con un amigo. ¿Qué temas tales en los comerciales estos de la madrugada? Güey, claro, claro, claro. Tú eres el de la cremita esta. ¡Hemorroide! ¡Exacto, güey! ¡Soy tu fan! ¡Soy tu fan! Protección. Caras vemos, o las no saben. ¡Soy tu fan! ¡Sigue la corriente! ¡Te jugaste al burbu! Dame dos combos de arrachera con papas grandes, una malteada de vainilla y dos pies de queso. Que los refrescos sean light. ¿Tú vas a querer algo? ¡Soy tu fan! Gracias por ver el video.